Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización, esto es lo más importante, es, sí, es una mea culpa, esto se admite, de nuestro lado seguiremos trabajando para proteger la conversación pública. Pues sí, pero esa es la prueba irrefutable, no estamos hablando de una acción espontánea, del ejercicio de un derecho de un ciudadano, estamos hablando de un mecanismo robotizado.